hola como les va amigos de youtube es el primer set en la final del champions chess tour 2023 y vamos a ver el enfrentamiento entre magnus carlsen contra wesley soh esta es la tercera partida del set de cuatro partidas que se jugó el día de hoy magnus de negras wesley de blancas y sin más vamos a saltar directo a la acción abre con e4 aquí wesley soh c5 la defensa siciliana caballo f3 y a6 interesante tenemos la variante o kelly de la siciliana opta por una línea un tanto tranquila wesley soh con alfil e2 d6 d4 ahora si abre el centro se pone 4 y aquí captura de dama interesante caballo c6 atacando la dama dama d3 y g6 para fianchetar el alfil a g7 en roque corto alfil g7 caballo c3 y caballo f6 caballo d5 busca el cambio de caballos fíjense que al cambiar esta columna va a estar semi abierta y va a haber un peón retrasado y débil en e7 para carlsen en roque corto c3 para evitar que le ataquen la dama con jugadas como caballo b4 b5 alfil g5 amenazando capturar en f6 para arruinar la estructura de peones así que carlsen ya decide comer en d5 peón por atacando el caballo caballo de 5 contraatacando la dama se produce el cambio de caballos y h4 ya con la intención de meter un h5 y si se puede poner ese peón hasta h6 alfil f5 le gana un tiempo a la dama dama d2 y h5 evita el h5 del blanco alfil de 3 buscando el cambio de alfiles y aquí dama d7 excelente cálculo de carlsen porque tras alfil por f5 que no se jugó en la partida aquí la intención de magnus es capturar de dama y parece que se está dejando un peón n7 pero la intención aquí es jugar con alfil f4 atacando la dama por ejemplo dama d4 y torre 8 aquí en esta posición atacando al alfil supongamos que este alfil y en f6 entonces vendría un torre 4 atacando la dama y vemos que la dama tiene que mantenerse en contacto con el alfil aunque puede intentar un truco como dama d3 para contra dama por f6 tener dama por e4 pero aquí el negro tiene una táctica muy fuerte que es alfil h2 en caso de rey por la idea es torre por h4 y ganamos la dama no alfil por h4 dama por e3 tras alfil h2 qué pasa si el rey viene h1 qué pasa si no se captura ese alfil pues la idea es jugar con alfil e5 ahora se amenaza torre por h4 ganando la dama y también se está atacando el alfil no no se pueden evitar todas las amenazas así que el negro ganaría material en esta posición tras dama d7 por eso wesley es que juega torre 1 torre c8 la torre apunta a la casilla en c4 después del cambio de alfiles podrá poner la torre por ahí en c4 bastante activa en la cuarta fila aquí tras torre c8 se juega torre 1 alfil por e3 dama por y ahora si torre c4 compresión sobre el plan en h4 g3 torre de c8 y aquí torre 4 de wesley so que pasa si te comes el peor en e7 parece que hay una táctica aquí con dama por e7 y después f4 tomando ventaja de la clavada pero aquí el negro puede jugar con calma alfil d4 clavando la torre así que no puedes comer la dama y contra una jugada como c4 puedes jugar tranquilamente dama f6 y habría suficiente compensación por el peón de menos ya que los peones están doblados y los peones en d4 y d5 son bastante débiles bueno aquí tras torre c8 por eso jugó torre 4 wesley rey g7 rey g2 a5 a3 torre d8 a c5 y aquí f4 atacando el alfil fíjense que magnus cambia torres primero porque si hubiera jugado alfil f6 entonces se produciría el cambio y aquí estaría entrando la torre en e7 tras f4 tras hacer el cambio de torres primero y ahora si jugar alfil f6 tras los cambios ahora como ya no hay torres dobladas pues no hay entrada en e7 no hay no hay dos torres que da una sola torre nada más bueno pues aquí tracé por f6 juega torre d4 wesley so torre c8 para venir a la columna e torre 4 contrarrestando la idea de tomar la columna e torre b8 defiende su peón en b5 para liberar a la dama de la defensa de este peón y activarla por f5 o g4 rey h2 espera y wesley dama f5 activando la dama torre 3 buscando el cambio de damas se produce el cambio y torre 8 toma la columna torre d2 para evitar que le den un hack en e2 g5 buscando el cambio de peones por ahí para desdoblar sus peones ya magnus es verdad que es un sacrificio de peón pero ese peón se recupera fácil con rey g6 rey g2 y g por h4 g por h4 torre 3 corta el rey y contra rey f2 siempre tiene torre h3 f5 rey f8 fíjense qué buena jugada de carlsen espera porque justo ahora el blanco no tiene jugada útil cualquier jugada que haga el blanco empeoraría su posición aquí intenta rey f2 wesley so pero torre 5 atacando los dos peones en especial el plan en f5 porque el de 5 está defendido b4 se produce el cambio de peones y magnus se come este peón en f5 rey de 3 jaque rey f4 y rey de 7 torre de 4 rey de 7 torre de 1 torre 2 torre a 1 cuidado que se activa la torre de wesley torre de 2 atacando el plan en de 5 jaque rey e8 y rey f5 va por un ataque de mate por aquí wesley so o va a comer el peón o también en f6 por eso magnus juega torre f2 quiere evitar la entrada activa de ese rey rey e4 jaque rey e3 y torre c2 para comer en c3 rey f4 atacando el peón en f5 torre por c3 rey por f5 torre c4 atacando dos peones rey g5 ataca y defiende torre por b4 torre b7 poniendo la torre detrás de ese peón pasado torre b1 rey por h5 b4 empieza a avanzar el peón rey h6 f5 de carlsen que empieza a lanzar su otro peón y aquí h5 de wesley so tras la jugada f5 había que jugar con rey g5 atacando el peón pasado de carlsen para que no llegue más lejos pero wesley con pocos segundos comete el error decisivo mete h5 y aquí magnus simplemente avanza su peón rey g5 intenta atraparlo pero el peón vuelve a avanzar h6 f2 ese peón está a punto de coronar jaque rey d7 jaque rey c8 atacando la torre este peón ya está a punto de coronar intenta h7 wesley so y aquí torre g1 muy buena jugada de magnus carlsen porque si ahora el rey viene a la columna f cualquiera de estas jugadas coronamos con jaque y si viene a la columna h por ejemplo rey h6 se vendría torre h1 jaque y contra rey g7 simplemente ya puedes capturar rey por h7 te comes la torre y a la siguiente corona es el peón por eso tras la jugada torre g1 se rinde ya perdón se rinde ya wesley so así que magnus gana el primer set de los tres sets que están programados para jugarse en la final y se lleva la ventaja el día de mañana wesley tendrá que ganar el set 2 para emparejar el match y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir el vídeo dejar sus comentarios suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima